Estoy alimentándome, ¿por qué? Porque voy a comenzar a organizar mi casa, voy a dejar el juguito de lado y ahora sí voy a organizar mi ropero. Tu placar podés organizar en un flash, como decía Albert, en un santiamén. ¿Por qué? Porque tenemos este organizador. ¿Ves el espacio que tenés aquí? ¿Sabés lo malo de tener el placar desorganizado? Es que la ropa se arruga y cuando vos querés usar tenés que volver a planchar y es doble trabajo, es doble a canazú y aparte de eso es un estrés. Bueno, con esto organizamos, con el Magic Hunger organizamos, ¿por qué? Es solo poner las perchas aquí, primera percha, segunda percha, la tercera, ¿ven? Ustedes están ahí, voy a quitar esto de mi mano para que ustedes vean mejor, aquí y por último esta aquí, ¿ven? Organice. El espacio que queda aquí permite que la ropa se mantenga bien planchadita, que no se arrugue y para que puedas ganar más espacio todavía en tu ropero, solo tenés que bajar esto aquí y tenés más espacio en tu ropero o placar. ¿Ves cómo queda? Es espectacular y vamos al siguiente, es solo colocar, enganchar así en tu ropero. Este colocaron mal, ¿cómo vamos a colocarlo bien? Vamos a girar aquí. Aquí quitamos, ¿ves? Es colocar así, aquí lo colocaron al revés, es solo quitar y enganchar, ¿ves? Ahí y vamos a colocar aquí. La primera, rapidito se organiza todo en tu ropero, aparte de eso, lo interesante de esto es que ahorras espacio, no tenés que volver a planchar y esto puedes inclusive enseñarle a tus chicos para que tengan su placar bien organizado. Ahí tú puedes organizar, por ejemplo, esta percha con el color blanco, esta con el color negro, puedes organizar tu placar de una manera realmente fabulosa. Este es un producto que está al alcance de tus manos, la ropa planchada sin amontonarse, sin arrugas, no necesitas herramientas y en minutos organizas todo tu placar. El sistema Magic Hangout trae 20 perchas con capacidad para 5 prendas cada una, lo que significa que son 100 prendas perfectamente guardadas en un espacio súper reducido. Además, por encargarlo ahora, recibe de obsequio una percha para corbatas, pañuelos, carteras, etcétera, con capacidad extra para 48 prendas. Magic Hangout es un set realmente fabuloso, está fabricado con polímeros reforzados de alta duración y cada percha soporta hasta 10 kilos de ropa. Por favor, señora, no se olvide que esto le va a ayudar a organizar todo su placar. Olvídese del desorden, olvídese de la canazú, de tener las ropas desorganizadas. Esto va de regalo en el día de hoy, esto para que puedas organizar todas tus cosas, en este caso corbatas, pañueletas, todo lo que tengas extra en tu casa. Va en esta presentación y va a llegar hasta la puerta de tu casa, es solo comunicarte, son 20 perchas, lo que significa son 100 prendas organizadas. Es solo comunicarte y pedirlo ya, es realmente fabuloso. Esto a mí me encanta, porque a nosotras las mujeres nos encanta el orden, ¿verdad?